Pluvio, espero por tu bien que te lo hayas comido. Así que has venido, eh, Andersen. Como puedes observar, me he encargado de eliminar el sello de la entrada. No hay ningún sello, era una tía. Era una tía. Era una mujer. Si te entras por este sendero, deberías llegar a aspirar sin más dilación. Cosa que podrías haber hecho si pudieras apartado a la... Si pudieras hablar. Sin embargo, si quieres seguir adelante, tendrás que superar la última prueba. Es uno de los deberes como miembro de cada recípro que me transmitió mi maestro. Has de poner tu valía aquí contra mí, aquí y ahora, porque estamos nada más que para interrumpirte en tu progreso. Estamos aquí nada más que para hacer que todo esto sea más lento y necesario. Demuéstrame lo que vale y sí que estás a la altura para que el destino... Para lo que el destino te depara a continuación. Y bien, entonces estás preparada. Sí. Vamos a empezar, campeona de joven. Tú que eres capaz de fundirte en combate con tu equipo de Pokémon haciendo galón de elegancia sin igual. Ha llegado la hora de que me muestres tu verdadero poder. Repetición del combate de gimnasio, porque sí, a lo mejor ahora tiene Pokémon de otros tipos, pero me da igual. Caso era más... Han vuelto a poner la animación de conseguir la... Ya tengo la medalla. Ya tengo su medalla. Ya tengo la... Puedes quitar la animación del... La tengo ya. Ah, tiene seis Pokémon. Creo que la última vez tenía cinco. Y yo creo que tiene más nivel. Pero sigue siendo totalmente innecesario. Mierda, pero flota hasta sin curar. No he curado a los Pokémon de hace un rato, eh. Vale, porque si había un sello en la puerta, ha podido entrar Tristana. Es más, si podemos volar en tres dimensiones con... Mierda, terremoto. No se ve que la ballena puede usarlo. Si podemos volar con Megalatios, ¿por qué no vamos a la cima de la torre esta y ya está? Volando. Ahí no hay ningún sello. ¿Por qué no saca a Melendie? Que tenía más vida y eso. No voy a tener que evolucionar. No merece la pena. Este tío está muerto. ¿Podrá utilizar aún encima formas de... ¿Podrá utilizar pociones para los Pokémon aún encima? Seguro que sí. No me extrañaría nada. No me extrañaría nada. Milotic. Este era psíquico, ¿verdad? Mierda, pero flota está muerto. Ternosuke tiene algo de... De siniestro. Ah, no, coño, que... Joder, siempre pienso que Milotic es psíquico y acabo sacando a Ternosuke de alguna forma. Y siempre hacemos el combate espejo intergeneracional. Pero yo tengo un giga impacto. Y tú puedes comerme el pene. Honestamente. Y yo puedo me voy a evolucionar y tú, ¿no? O sea que, fastídate. ¡Fantástico! Y eso te pasa por meterte con mi pescadilla. Buen trabajo, Ternosuke. Ludicolo. ¿Qué es un Ludicolo? Adelante... Godzilla. ¿Por qué no? Megabolar puedes hacerlo sin el Pokémon en el equipo, la verdad. Pero bueno. Anda, mira, he acertado de casualidad. Fantástico, a morirte. No me acuerdo de los nombres de cualquier Pokémon que no sea de primera o segunda generación. Lo de segunda aún así, a partir de ahí, en serio. Mira que Ludicolo me gusta. Es un puñetero... Árbol Mariachi. No me acuerdo de los nombres aún así. Árbol Mariachi mola. Seamos honestos. Pero no me acuerdo de él. Tiene también agua, pero da igual. Escaldar. Qué fe. Toma un terremoto. No tenía nada de efectivo contra el 100%. O sea, que da igual. Me quedo como estoy. ¿Por qué tienes a eso sin... Bueno, pues tú mismo. Yo que sé, un filo del abismo o algo. Pero me lo tenga a flotar. No, vale. Suficiente. ¿Yarados? ¿Me estás copiando el estilo, desgraciado? Eso no lo perdono, pero voy a sacar a Melendi. Solamente porque... Porque sí. Porque ya he usado a Yarados. Pero vamos. ¿Por qué saca a Melendi si está cheto de niveles? Me ha sacado un... Tú antes no tenías Yarados, desgraciado. Me has copiado el estilo. Visteis que Yarados te partía la boca y dijiste, voy a sacarlo yo también, ¿no? Pues toma una planta feroz. A ver qué opinas. Opino que es polador. Y no le va a hacer tanto daño. Y ese colmillo de hielo me va a tocar los huevos. Mierda. Porque planta feroz ocurre una cosa. Que como es polador no le va a afectar tanto, ¿verdad? No se... Oh, no se contra... No, no es muy efectivo. Es simplemente la diferencia de nivel y que el movimiento está cheto a lo que la haya matado. Tenta cruel. Tendré que quedarme como estoy. Otra planta feroz y total. Ah, venga, ya. Au. ¿Quieres un turno gratis? Claro que lo quieres. Hijo de puta. ¿No vale repetirse? Tengo mega a revivir. Seguro que el tío este me va a curar después del combate. No sería la primera ni la última vez. Bueno, la última espero que sí. Ryanair, tú mismo. Anda, no me había fijado de que cambiaba el icono de los Pokémon cuando están mega evolucionados en mi este. Toma un psíquico por venenoso. Viene a ser neutral ya. Lo que pasa es que como es ciento ocho o ciento mil de ataque, le mata a una. Si pensaba que iba a sobrevivir, la verdad, el Gyarados. Pero se ve que no. Mira que lo trataba de alguien de cada recíprox como yo, que he puesto todo en su empleo en el combate, copiando y cogiendo un Gyarados como tú. Falta de originalidad. Me has dejado sin palabras, Anderson. Eso sabes que es mentira. Eres una entrenadora Pokémon fuera de lo normal. Durante nuestro duelo, hay algo que no he podido pasar por alto. Cómo es que solamente había una tira en la puerta y no podíamos pasar. Teníamos Pokémon, ha combinado a la perfección, la fluida graciedad de una brisa primordial con la seriedad de un rayo que acepta la noche. Ha sido capaz de dominar el combate e imponerte por ello hasta yo de reconocer la fascinación que siento. Y eso es quedar sin palabras. Adelante puedes pasar. Hazte con la verdad que estás buscando. Ni siquiera ha terminado de hablar todavía. A nosotros los miembros de cada Recípolis no nos está permitido adentrarnos en el Pirada Celeste. Es una costumbre. Solo podemos nosotros abrir los sitios sagrados, pero no podemos entrar. Totalmente ridículo. No ha terminado de hablar todavía. Regresaré a Recípolis para tratar de urdir algún plan. Quedarme parado sin hacer. No ha terminado de hablar todavía. Lamento que el peso de nuestro destino caiga siempre sobre tus hombros. No ha terminado de hablar todavía. Valor y suerte, joven campeona. Hombre, por fin. Sin palabras. Oye, no me has curado. Pensaba que me ibas a curar desagradecido. Anda. Paso de ir a un centro Pokémon. Tengo revivir. Anda ya. ¿Dónde están? Voy a tener que enfrentar contra los chicos si el tío no me revive el gilipollas. Manda huevos. Nope. Quieto. Te digo más. Voy a curarme un centro Pokémon porque ahora sí. Ahora sí puedo ir a capturar al otro Pokémon legendario. Creo que sí. No voy a poder. Ya lo verás. Esto va a ser absurdo. Ciudad Algaria, por ejemplo. Espero que nadie me interrumpa para decirme alguna tontería. Voy a curarme y voy a ir a la gruta esta misteriosa de los Pokémon legendarios. Y si no aparecen, a lo mejor tendrá que ver. Pero tienen que aparecer porque me ha aparecido Cresselia. Santo Dios. Espero que me aparezcan los Pokémon legendarios. Que sea un problema de la hora del reloj. De esto y ya está. Y tengo que capturar a Uxie. Uxie definitivamente sabía cómo se llamaba. Pero bueno. Y lo que pasa es que para capturar al tercero va a ser muy tarde. Vale. Esperemos tres minutitos. Pero faltan... Es que faltan tres minutos. Podemos mirar la super hora del reloj interno de la consola. 57. Faltan tres minutos para poderlo capturar. Gracias. Menú de la Wii. Wii. De la 3DS. Voy a mega volar. Yo qué sé. Capturemos. Capturemos. Los... Capturemos más Braviaris. A ver si aparecen. Mientras tanto. Es una buena idea. Vale. Es la hora ya se supone. Casi la hora. Prácticamente la hora. Si la consola lo dice es la hora. O sea que son las 9. 8. Según mi consola. Pero por algún motivo. Me voy a tener que esperar una hora más para terminar esto. Solamente por cueva de Uxie. Y de como se llame el tercero. Que vamos. Que no me lo sé. Pero bueno. Y vamos ya por Rayquaza. Ya por como se llame el otro. Y terminamos esto. Y... Hola. Por favor. Por favor. Un aire claro se ha podado de toda la estancia. Tu pensamiento también se ha hecho más nítido. Guay. Ahora sí que voy a guardar. Que no he guardado. Ahora sí que está Uxie. Se supone. Hay que pensar nombre para Uxie. 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 Espero no matarle. Sigo también me parece. Y por psíquico quiero decir definitivamente Hada. Pero no sé por qué mi consola estaba una hora atrasada. Y he tenido que esperar más tiempo para hacer esto. Uxie. Nivel 50. Me parece todo muy, 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 muy bien. Vuelo. ¿Por qué no? No comprende que haya volado. Defensa especial. Te va a dar un poco lo mismo. Bien. Poco a poco. Seguro usando vuelo. Le quito siempre lo mismo. Le puedo hacer un par de veces más. Luego le hago puño como se llame. Y así no lo mato. A ver. Esos críticos no me gustan. ¿Vale? ¿Vale? Nos dejamos de críticos. Que no será la primera ni la última vez que me vas a matar al legendario. Grahim. Hazle falso tortazo, por favor. Son un trío musical también los Mesprit, Uxie y el otro. Que no me acuerdo. A Zelf. ¿Qué clase de nombre les han puesto a esta gente? Falso tortazo. No te mueras. Le he hecho un falso tortazo crítico. ¿Te lo puedes creer? Otro más para asegurar. Se está subiendo la defensa especial, cosa que me da igual. Y ahora es cuando. Paranormal. Esto me quita bastante. Ah, no tanto. ¿A quién me quitaba más? Da igual. Pokémon. Como siempre, para tirar la Pokéball le he dado al dibujo de la Pokéball, que efectivamente es un Pokémon. Pokémon. Ultra Ball. Tengo 70. A ver si puedes entrar en dos o tres. Venga. O en una. Tú mismo. Uxie. Uxie. Baa. No me hagas eso. Bueno, da igual. Que me duermas. Pero luego tendré que despertar. Es un fastidio. Ultra Balls. Segunda oportunidad. Vamos. Uxie. Uxie. Con el casco de ciclista que me llevas. Ajá. Lo sabía. Era decirle. Era meterse con su aspecto y no podía resistirse para entrar en la Pokéball. Perfecto. Todos subimos de nivel. Fantástico. Dos intentos. Está bien. La verdad es que el falso trotazo merece la pena. El live stream debía seguir emitiendo. No sé qué decís. Pero Uxie. Claramente eso no es pelo. Eso es un casco de ciclista. Y se me ha ocurrido. Se le conoce como el ser de la sabiduría. Se dice que puede borrar la memoria con una mirada. Por eso tiene los ojos siempre cerrados. Supongo. Mote. Por supuesto. Y podéis proponer nombres. Pero. Yo voy a decir una cosa. Casco de ciclista. Solamente puede ser efectivamente. Mierda. La puñetera Noeme. Cago en. No sabré escribir. Yo nunca. Miguelón. Miguel Induray. Induray definitivamente. Pero para los amigos Miguelón. Iba a ser Miguelón. Probablemente. Lo capturan dos veces. O sea que guay. A ver. Es Miguel Induray. Miguel Induray. Un poco venió a menos la verdad. Ha perdido bastante peso. Lo cual es creo que justo lo contrario que le ha ocurrido. Da igual. Va a ser Miguel Induray. Porque por qué no. Es que así tardamos menos. Y ahora va a ser un poco extraño todo esto porque. Debería ir. A terminar la historia de. Del episodio Delta. Y supongo que como extra. Capturaré más legendarios. Como extra. Los quería capturar antes que terminar el episodio Delta. Pero. Creo que. Le voy a poner. Creo que voy a. Voy a capturar a. Voy a terminar esto. Vamos al final del episodio Delta. Supongo. Ux. Si ha sido fácil de capturar. Pero es que tengo que esperar. Una hora. Para. Capturar al siguiente. Así que. Y además no hay límite de tiempo prácticamente. Para capturar al tercer. Como se llame. Pilar Celeste. Vamos a terminar con esta movida. Y por terminar con esta movida. Quiero decir. Que estoy haciendo. Y por qué no hago el megabuelo. Debería. Acostumbrarme a guardar. Después de capturar los legendarios. Porque cabe la posibilidad. De que yo que se. Se apague la consola. De alguna forma extraña. O algo. Pero bueno. Sé a donde estoy vendiendo. Sé. Sé. Ah. Aquí. Rota 131. Gracias. Pero ya digo. El live stream de hoy. Puede ser un poco más largo. De hecho. Lo va a ser. Porque aún ni siquiera he terminado esto oficialmente. Y aún me queda capturar legendarios. Esto va a ser muy largo. Y probablemente insoportable. Ya digo. No voy a capturar a todos legendarios. Pero que he capturado unos cuantos. Solamente porque sí. Porque los chetos. Son buenos. Y no puedes hacer nada para evitarlo. Vale. Ya hemos. Alguien se ha podido. O puede que no. Comerse. A la que estaba guardando la puerta. Y puede que hayamos derrotado al que había. Después del empacho de comerse. A la que estaba protegiendo la puerta. Vamos a entrar al pilar celeste. Espero que no sea una mazmorra muy grande. Y puede que ande así durante todo el recorrido. ¡Ah! ¡Hola! Esto no es una... Confírmamelo. Esto no es una mazmorra. No hay varias escaleras por ahí que veo en el fondo. Ni voy a tener que dar más vueltas que un estúpido. ¿A que no? Así que has venido. Gracias. ¿Dónde te ves a Wismur? ¿Qué está tramando? Tu forma de comunicarte con Uri Geller. Que definitivamente es el que está. Tramándolo todo por la... De algún sitio. No sabes qué alegría me da, Sanderson. Que no te quepa la menor duda. Has sido una buena chica. Así que te mereces algo. ¿Cómo estabas ya dentro? Cuando hemos tenido que quitar el sello. Que no había forma de quitarlo. Hasta entonces. También es cierto que me he ido durante 20 minutos. ¿Vale? Y he dejado la puerta abierta sin vigilancia. Pero aún así sigo diciendo que has hecho trampas. De alguna forma. ¿Te mereces algo que he guardado con mucho celo? Las pinturas rupestres que veis en esa torre son el legado de nuestros ancestros. El clan Meteoro. Lo de los clanes ya he perdido el hilo totalmente de quién está en qué clan. En aquellas nos transmite... En ellas nos transmite la leyenda de ciertos hechos acadecidos hace miles de años. Protagonizados por cierto Pokémon. Esta es la historia... Esta es la historia. Punto. Vale. Me había emocionado. Pensaba que iba a hacer ahí una introducción super guay. Hace miles y miles de años el planeta rebosaba de una poderosa energía natural. Groudon y Kyogre en su apariencia primitiva se enfrentaban violenta e incesantemente por hacerse con ella. Su destrucción era increíble. Era una buena época para todo el mundo. Para los humanos no había manera de tener a Groudon ni a Kyogre en su apariencia primitiva. Solo podían esperar a que pasara la amenaza. Y fue entonces cuando de más allá del cielo, de las profundidades mismas del espacio exterior, arreció sobre el mundo una tremenda lluvia de meteoritos. Resultó que uno de ellos fue impactar directamente sobre la cascada que había sido hogar de un clan especializado en Pokémon de tipo dragón. Y por eso os llamáis clan Meteorito, entiendo. Y eso es todo por ahora. Hasta aquí llega el primer capítulo. En el siguiente piso me cago. En el siguiente piso te cuento cómo sigue. Ahí te dejo con las ganas. Anda, iros todos por ahí. Yo me voy a mi casa. ¿Por qué tiene que ser lo más insufrible la parte para conseguir al mejor Pokémon? Hay encima Golbats aquí. Tengo que usar un repelente o algo. Paso de Golbats. Aunque honestamente con los chetos aquí delante va a ser fácil deshacerse de ellos. Pero paso de Golbats. Vamos a ver si tengo repelentes. Espero que sí. Súper repelente. Solamente tengo uno. Espero que me valga. ¿Qué es...? ¿Me sirve para algo venir por aquí detrás? ¿Por qué hay dos escaleras? Ah, para un objeto. ¿Qué cosa más inútil? Esca, Madragón no es tan inútil, pero un poco inútil. Estoy malgastando mi... Estoy malgastando mi repelente. No voy a seguirme del camino marcado. Que le den. Si me lo quieren tutorializar todo, haya ellos. Vamos para arriba por donde me dicen. Tum, 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 tum. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hola, otra vez. Aquí estás. Aquí estoy. Ponte cómoda. Voy a narrarte el segundo capítulo. ¿Por qué no subimos arriba? Ya me lo narras todo de una. Este sitio se va a caer. Estamos poniendo en peligro la propia seguridad nuestra ahora mismo. Mira el suelo. O sea, es evidente que esto... La resistencia estructural está cayendo mierda del techo. Está cayendo... Algo se está desprendiendo por arriba. Deberíamos movernos con cuidado, ¿vale? Sin intentar andar demasiado pisando fuerte ni nada. Y a lo mejor ya me lo dices en algún sitio o abajo me lo puedes haber dicho donde estábamos un poco más seguros. Pero ahora mismo nos la estamos jugando. Voy a narrarte el segundo capítulo de esta interesantisísima historia. Presta atención. Con... Vídeo. Aquel metodito brillaba con los colores del arco iris. Era como si albergara vida. Entonces, como reaccionando ante ese brillo, descendió de los cielos un Pokémon de un maravilloso resplandior. Verde. No era otro que Rayquaza. Rayquaza valiéndose de un poder incluso superior de sendos Pokémon ancestrales tras la regresión primigenia, logró someterlos y la paz volvió al mundo. Desde entonces, los habitantes de Hoenn comenzaron a rendir culto a Rayquaza como su deidad salvadora. Mil años después, otro meteorito proveniente del espacio volvió a impactar en la superficie del planeta. Y la gente, por lo visto, no le importaba ya tanto. No como ahora, que me está estirando el rollo tos porque viene un meteorito que viene un meteorito. Ni que fuera la primera vez, aparentemente. Este mayor, aunque en primero, penetró en el océano y formó un cráter gigantesco. El punto de impacto fue lo que hoy conocemos como Recípolis. No es tan grande. Honestamente. Y aquí termina la segunda entrega. Pero solo es el principio. Hay muchísimos más pisos llenos de estúpidos goldballs que interrumpirte el camino. Vamos para allá. Oh, este piso ha sido totalmente necesario. Bueno, bueno, ahora empieza la mejor parte. Nos habíamos quedado en que este enorme meteorito dio origen a lo que hoy se conoce como Recípolis, ¿verdad? Ajá. A continuación los habitantes de la región tuvieron que hacer frente a algo todavía peor. A causa del impacto se fracturó la superficie terrestre y su interior comenzó a brotar la energía de la naturaleza. Entonces Grudon, primigenio y creo que el primigenio, ansioso de hacerse con dicha energía, despertaron de nuevo. No sabía que se habían dormido, ¿vale? Los hombres recordaron lo sucedido hace mil años atrás, lo he dicho mal, pero la aparición de ese Pokémon legendario revestido de un verde resplandior. El meteorito que había causado, que había caído en el centro de la Recípolis, comenzó a emitir un brillo intenso, como si trataba de una inmensa piedra activadora. Seguidamente Rayquaza ha bajado de los cielos y una vez más, la gente elevó su robo a Rayquaza, llegando desde un lugar reconocto del universo. Inmediatamente el aspecto de Rayquaza se transformó, tras cubrirse una luz desnumbrante. O sea que Rayquaza derrotó a Grudon y a Kikyukre primigenio sin evolucionar ni nada. ¡Qué desgraciado! Repareció con una forma completamente distinta a la que los hombres conocían. Aún más majestuoso y lleno de vigor que la primera vez, eso es debatible. ¿Vale? La verdad es que las decoraciones que le han puesto nuevas no me terminan tanto de convencer, pero eso es cosa mía. Rayquaza había cambiado de forma en respuesta a la piedra multicolor y los vehementes ruegos de los hombres. ¡Sí, su ruego! Te sonaba extraño, pero la forma de los Pokémon sí, la energía de la amistad y todas esas gilipollezas, lo entiendo. ¿No te recuerda algo? ¿No es algo parecido a la amiga de evolución? Que sí, que sí. Poder de la amistad y todas esas cosas. Al final todo se resume en eso. ¿Quién está tocando el órgano en la torre esta derrumbada? Te he visto, objeto. Pensabas que te podías esconder de mí en el sitio fuera de cámara, pero de eso nada. Me perdió. Ah, aquí estás. Bueno, continúo. Tras haber adoptado esa nueva y maravillosa forma, ¿salvaría Rayquaza a la humanidad? Descúbranlo en el siguiente capítulo. No cambien de canal. Así fue. Vaya, ha sido rápido. Rayquaza volvió a interponerse entre Kyogre Primigenio y Grudon Primigenio. Sus bigotes dorados cubrieron el cielo y acto seguido su resplandor verde se intensificó un poderoso viento y un poderoso viento comenzó a soplar por los alrededores. La luz y el viento arrebataron inmediatamente la fuerza del Kyogre Primigenio y el Grudon Primigenio. Ambos Pokémon, desposeídos de su apariencia primitiva, se sumieron en las profundidades del mar y la tierra, respectivamente. Tras esto, Rayquaza se recuperó su apariencia anterior y se perdió volando en el firmamento. Este es el testimonio de un extranjero de imponente estatura que queremos enlazar esto con Pokémon X y Y y no sabemos cómo. Es... Es... Porque te mete una colleja con la mano abierta que te deja la cara desfigurada para toda la vida. Y no estamos como para enfadarle. ¿Qué puedo contemplar la escena con sus propios ojos? Su aspecto, una vez transformado, era semejante al de la letra Delta. Si tú lo dices. Todo sucedió gracias al poder de la piedra y los robos de los hombres. Para rendir culto a la piedra multicolor y aproximarse un poco más a Rayquaza, el Clan Meteoro edificó una enorme torre. Además, que está destruida, o sea que no la habéis mantenido una mierda. Clan Meteoro hay que respetarle las narices. Para que su experiencia y hazañas de Rayquaza no caigan en el olvido, las plamaron estas paredes para la posteridad y las dejaron deteriorarse con el tiempo. Sin ningún tipo de mantenimiento ni de nada. Una gran torre, pinturas históricas, tengo sensación de haber visto esa torre en alguna parte, estamos en ella, sí, bla 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 bla. Lo entiendo, sois muy 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 importantes. Ah, me ha dejado de surgir el efecto del repelente. Ahora aparecerán todos los Golbaths que me estaban esperando al acecho mielos. Anda, un Mawile. ¿Qué haces aquí, Mawile? ¿Te has perdido? Tienes nivel 44 y ya me empiezas a fastidiar un poco porque puedes quitarme más vida y tal. Esto es Hada. Estúpida Hada. Acero. ¿Qué le afecta al acero? Voy a volar, pero lo dudo. Fuego le afecta al acero. Y fuego supuestamente le afecta a la Hada. Pero tengo fuego, tengo fuego. Tengo un puñetero Godzilla. Tierra del ocaso, bla 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 bla, no creo que me... Pijama Mawile, no me da tiempo. Seguramente, y por seguramente quiero decir, este tío va a morir. Ahí está. Si no hubiera cambiado al Groudon, puede que no hubiera muerto, pero ha muerto. En esta torre hay Wismurse, seguro. No me extrañaría. Uh, no me cambies la cámara que me pierdo. Todavía no hemos terminado, dijisteis que era el último capítulo. El final está a la vuelta de la esquina. No literalmente, porque hay un camino para ir a la vuelta, así que hay que subir para arriba. Habías terminado la historia. No seas como el de debajo de la torre, que decía que había terminado, pero era mentira. De en adelante surgió un milenio de paz. Nuestros ancestros del Clan Meteoro, basándose en su experiencia y en los ciclos históricos observados, profetizaron el advenimiento de un nuevo meteorito. En esa ocasión, de un tamaño mucho mayor que los anteriores capaces de nuclear el mundo. Vale. Para detenerle esta amenaza, los herederos del saber ancestral decidieron invocar a Rey Cuaza, nuestra diodad salvadora, justo antes del impacto, y salvar así el mundo. Podríamos haberlo preparado con un poco más de tiempo, teniendo mil años, pero en el último momento es mejor. De una destrucción segura. Perdón, pensaba que habías terminado, de verdad. Y con eso, ahora sí doy punto y final al relato del Clan Meteoro. Ahora voy a contarte otro relato totalmente distinto. Érase una vez, en una galaxia muy lejana, la Guerra de las Galaxias, ¿no? No te puedes imaginar el tiempo que he dedicado a pensar el modo de garantizar la felicidad del mayor número de personas posible. Pegándoles una paliza, robándoles sus megapiedras, buen trabajo. ¿Qué harías tú si hubieras destruyendo la tecnología super guay de viajar entre dimensiones? Guau, eres lo peor. ¿Qué harías si hubieras dado la fuerza y la sabiduría? Si la voluntad de los ancestros pesan sobre tus hombros. ¿Qué más da novia vas en el pasado? Vive un poco por tu cuenta. Piénsalo tú, piénsalo tú. No yo, piénsalo tú. Es la que estás haciendo gilipolleces, no yo. Al lado de la esquina tiene que haber algo va... Uh, ahí. Ha ido forma de subir aquí arriba. Y estará mucho mejor. Mucho más rápida. Tenía que ver si había algo por aquí. ¿Qué hace aquí una araña? Tienen el sitio... Ya digo, lo tienen... Muy mal... Muy mal mantenido. Aquí no se puede vivir nada. Ouch. Están girando vida los patéticos estos antes de enfrentarme contra los chetos. ¿Qué hablando de chetos? ¿Contra quién? ¿Con quién? La verdad es que con estos chetos debería ponerme contra los otros chetos. Va a ser mis mejores posibilidades. Y a la vez, la forma de morir más rápida. Tal y como estoy, estoy bien. Con el Pokémon delante. Aunque a lo mejor debería curarle un poquito. Y debería guardar. Y a lo mejor tiene que haber guardado antes de subir las escaleras. No... No te muevas automáticamente. No empieces un vídeo. Estás empezando un vídeo. No empieces un vídeo. Quiero guardar... Me cago en... ... No.